¿Qué le dijiste? Le voy a poner que ayer empecé a tomar antibiótico. Le voy a poner que ayer empecé a tomar antibiótico. Le voy a poner que ayer empecé a tomar antibiótico. Le voy a poner que ayer empecé. Le voy a poner que ayer empecé. Le voy a poner que ayer empecé. Le voy a poner que ayer empecé a tomar antibiótico. Es como el último contenido que vamos a ver para el certamen. Ojo que no vamos a alcanzar a ver todo el contenido de corrosión, pero lo importante es que ya vamos a tener un avance. Entonces, iniciamos la temática de corrosión, que es la interacción de un metal. Cuando hablamos de corrosión, cuando hablamos de corrosión, ojo que estoy hablando de corrosión, no de oxidación, porque oxidación, todos los elementos se oxidan. Si usted pone una frutas por varias horas a la interperie, el medio que lo rodea se va a oxidar. ¿Están viendo, cierto? No puedo decir que un aceite se va a corroer. Siempre vamos a hablar de que va a hacer la interacción de un metal con un medio. Ese medio va a ser muchas veces un medio agresivo y es donde tenemos que preocuparnos más. Y por lo mismo tenemos que generar más control y más procesos de protección para que nuestro metal soporte esa corrosión. Porque que mis elementos no soporten de manera adecuada la corrosión significa que muchas veces una tubería, por ejemplo, que entre en proceso de corrosión agresivo, disminuiría su espesor, lo que se traduciría en fuga de un mineral o de un fluido que estemos transportando al interior de esta tubería. Entonces, la corrosión va a generar una desintegración del metal. Lo que empieza a desintegrar son sus átomos con que están constitutivos. Estos átomos empiezan a desprenderse del metal y por lo mismo, al desprenderse, su metal empieza a perder las características propias y propiedades, tanto mecánicas, metalúrgicas, físicas, químicas, debido a esta corrosión. Ya no va a soportar la misma presión mi estanque de acero inoxidable o mi estanque de acero. Ojo, que yo hablo de acero inoxidable, profe, eso no se oxida. Si se va a oxidar, si no mantenemos el cuidado. Deme dos segundos que me está molestando cuando comparto a veces ahora. Ya, ahora no, ya no tengo ese problema. Algo pasaba. Así que lo había compartido de mala manera en primera instancia. Entonces, varios aceros tienen la posibilidad de corroerse hasta el acero inoxidable. O sea, no con las mismas condiciones y elementos que se va a oxidar y se va a corroer un acero normal. Por ende, lo tenemos que analizar en esta sección. Las características fundamentales de este fenómeno es que solo ocurren en presencia de un electrolito. Y según el electrolito y su agresividad va a ser la velocidad también de corrosión. Y en nuestro metal se generan dos regiones bien marcadas que le vamos a llamar una zona anódica y una zona catódica. Lo mismo que cuando usted ve una pila, hay movimientos de electrones. Se puede conectar acá y va a haber un movimiento de electrones. En donde se van de una región a otra. Aquí, en la corrosión, también ocurre lo mismo. También hay un movimiento de electrones. Estos electrones se mueven de una zona a otra. Y vamos a ver ahí de qué zona a qué zona es la movilización de esto. Una reacción de oxidación, entonces va a ser una reacción anódica en las cuales electrones son liberados dirigiéndose a regiones catódicas. Entonces, si de la zona anódica, vamos a poner A, a una zona catódica. Lo que me está diciendo acá es que en un proceso de reacción de oxidación, los electrones son liberados de la zona anódica y se dirigen a las zonas catódicas. Por ende, va a haber una zona que se va a empezar a diluir, va a empezar a perder todas sus propiedades. Y otra zona va a ser una zona que va a ser inmune a la corrosión. Como la zona catódica recibe electrones, se fortalece y esta zona se transforma en un metal inmune a la corrosión. Y en cambio, la región anódica se diluye. Se genera la disolución del disolución. Muchas veces esto es muy evidente cuando analicemos algunos tipos de corrosión y sobre todo la corrosión galvánica. La corrosión galvánica, si usted utiliza un metal noble, por ejemplo, plata, oro. O acero, vamos a decir que no es tan noble, pero vamos a utilizar acero y lo va a dejar con otro metal, menos noble que el oro, menos noble que la plata, menos noble que el mismo acero. Por ejemplo, el acero que tengo acá, y aquí por ejemplo voy a tener zinc, la electronegatividad del zinc es mucho más baja que la del acero. Por ende, va a haber un movimiento de electrones. Y eso significa que su elemento de zinc se va a diluir y el acero propiamente tal se va a haber fortalecido porque va a estar recibiendo electrones. Va a estar recibiendo electrones por parte del zinc hasta que se diluya completamente el zinc. Una vez que ya ese zinc haya completado su disolución total, va a desaparecer. Va a desaparecer. Si yo esto lo dejo dentro de un electrolito agresivo, más rápido va a ser este proceso de oxidación. O de corrosión. Y en cambio, el acero va a estar ahí y se va a mantener estable. Entonces tenemos diferentes tipos de corrosión. Existe este tipo de corrosión de celdas de esfuerzo, en donde usted tiene un acero y le genera un doblez. Usted tiene un metal y le genera un esfuerzo mecánico en frío. Un trabajo de doblez, por ejemplo, de una tubería. El trabajo de hacer un clavo. Por ejemplo, usted tiene un clavo y el clavo en primera instancia en un alambre nomás. Después viene una prensa y esa prensa hace que esta parte de arriba se genere la cabeza mediante presión, mediante esa fuerza. Y después viene una guillotina que va a hacer un corte acá. Entonces, así tendríamos nuestro clavo, en definitiva, después de todo ese proceso. Así usted vería un clavo. Entonces, si nosotros dejamos este clavo al aire libre, las zonas donde recibió esfuerzos, ya de este trabajo en frío, se van a transformar en zonas anódicas. Y de inmediato, cuando ya estén al intemperie estos clavitos, va a empezar a entregar su electrónico desde esta zona donde le hicimos este trabajo en frío. Este clavo, que obviamente les va a afectar, va a afectar que lo que se va a corroer aquí en primer lugar, no va a ser la zona que está recibiendo electrones, sino que va a ser la cabeza y la punta de este clavo. Y así en muchos otros elementos, tal como aparece aquí en la figura. Aquí, en esta zona es donde se hizo el doblez de este trabajo en frío, que generó altos esfuerzos residuales internos. Interiormente se generó ese trabajo en frío, entonces esta tubería o esta barra de acero posee grandes esfuerzos residuales al interior. Y de inmediato, toda esta zona tiene un comportamiento como una región anódica. Y esa región anódica va a entregar entonces los electrones a otra región que no tiene este esfuerzo residual. Los electrones van a avanzar, entonces esa zona que está más aliviada de este esfuerzo. Y los electrones se van entonces a esta región. Esta región, entonces nuevamente, se transforma en una región inmune a la corrosión, porque se transforma en una región catódica. Tengo aquí una región catódica. Hacer esta pila que hemos hablado anteriormente. Entonces el trabajo en frío para doblar una barra de acero introduce elevados esfuerzos residuales en el doblez mismo, entonces es anódico y se va a corroer. Toda esta zona se va a corroer. Entonces es de preocupación. Hay que estarla revisando, sobre todo en estas dobleces. Se generan a muchas barras y a muchos elementos en la industria. Entonces, producida por esfuerzos externos, que es la corrosión por esfuerzo la que estamos viendo, producida por esfuerzos externos a la que es sometido el metal, también puede ser producido por esfuerzo interno. Como por ejemplo, cuando usted va a poner un remache, cuando usted va a hacer una perforación. Si nosotros vamos a hacer una perforación acá, a esta placa, imaginémonos que tenemos que hacer una perforación a esta placa aquí, acá, esa zona va a recibir muchos esfuerzos residuales. Va a quedar con un alto nivel de esfuerzos residuales. Y justamente ahí tengo la probabilidad de que comience la corrosión frente a otros puntos. Porque esta zona va a entregar sus electrones debido a ese trabajo en frío que se hizo, que va a generar que los electrones vayan saliendo de esta zona a una zona más aliviada, de una zona aliviada que va a ser la zona catódica. La falla se presenta como resultado de la corrosión y de un esfuerzo aplicado. Una vez que aparece este tipo de corrosión, la única forma de prevenirla es bajando los esfuerzos sobre el material, controlando condiciones ambientales o aplicar una protección catódica. Esta protección catódica, en la que nosotros vamos a ver en dos sesiones más, porque no lo vamos a alcanzar a evaluar en este primer certamen. Pero aquí yo puedo hacer cálculo, puedo hacer cálculo asociado a cuál es la cantidad, por ejemplo, de inyección de electrones, cuál es la cantidad de... Hay unos elementos que se llaman ánodos de sacrificio. Y nosotros los conectamos, estos ánodos de sacrificio, mediante un cable, acá, y este ánodo de sacrificio que puede ser de zinc, manganeso, va a entregar sus electrones a esta placa para cuidarla y protegerla de la corrosión. Ahora, este ánodo de sacrificio, tal como indica su nombre, se empieza a corroer, se empieza a perder material, se empieza a diluir, hasta que desaparece. Finalmente, este ánodo de sacrificio, poco a poco, es consumido. Y ahí tenemos que estar atentos, porque es que llegó el momento de hacer un cambio. Habría que cambiar ese ánodo de sacrificio. Como se puede hacer el cálculo también de la vida útil que tendría este ánodo de sacrificio, yo puedo proyectar entonces mis planes de mantenimiento en pos de cambiar este ánodo de sacrificio cada cierto tiempo. Me di cuenta que la vida útil que van a tener estos elementos va a ser de cuatro años, cuatro años con cinco meses. Eso me dio, cuatro años con años con cinco meses. Ese fue el resultado que yo obtuve de la vida útil del ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio me va a entregar electrones a toda esta placa. Por ende, yo a los cuatro años puedo hacer un mantenimiento en donde saco estos nuevos sacrificios y pongo unos nuevos. ¿Para qué? Para tener otros cuatro años más de tranquilidad que va a estar protegiendo este elemento. Este elemento. Profe, ¿me consulta? Nosotros estamos viendo ahora la corrupción por distintos, por esfuerzo, por fatiga. Y no hay, ¿en qué clasificación entraría como el medio ambiente? Por ejemplo, un ambiente salino, por ejemplo. ¿En qué? Porque yo sé que obviamente, por lo que yo veo, a veces voy al puerto o algunas partes así, y obviamente se ve bastante corrupción. Si bien me ponen protección, el testigo de protección que hemos estado viendo ahora, pero sin embargo el ambiente igual influye en el tema de la corrupción, ¿no? Totalmente, tal como dice usted, aquí Ismael, está ese, lo primero que nosotros tomamos. Cuando hablábamos de que la corrupción se entiende como la interacción de un metal con un medio que lo rodea, y después hablábamos de este electrolito, este electrolito, finalmente es el ambiente. Y en algunos casos, el electrolito es demasiado agresivo. La forma de corrosión va a ser la idéntica si lo dejo en la costa, si lo dejo en la zona metropolitana, o lo dejo en la cordillera, o lo dejo en Marte, o lo dejo en el desierto. Porque el proceso es el mismo, lo que cambia es la velocidad. Este ambiente salino y agresivo que usted me comenta va a acelerar el proceso, va a generar que este clavo que yo voy a dejar en el desierto, que puedo volver después de 50 años y todavía voy a ver el clavo, en cambio si dejo ese clavo a orilla de costa, usted va a volver en unos 7 años y no va a encontrar el clavo, y no porque se lo hayan robado y no lo hayan sacado, sino porque ya se cumplió su vida útil porque entregó todo su electrón en el medio. Ese proceso del electrolito que usted me habla va a ser la agresividad que te va a llevar a la velocidad de corrosión. Entonces, cualquiera de estos medios o tipos de corrosión que estamos viendo va a verse tanto en la cordillera, en el desierto, en la costa, pero en la costa se aceleran las velocidades de corrosión. Ahí tengo que, y lo vamos a ver claramente cuando veamos el cálculo para proteger elementos que van a estar sometidos a corrosión. Ahí se va a dar cuenta usted que el agua es totalmente una variable, un parámetro que acelera los procesos de corrosión. Hacen de que tu vida útil de un elemento que puede ser de 5 años lo acote a un año y medio, a dos años. Pero totalmente de acuerdo, Bimal, ahí en las zonas de puerto tenemos que estar inyectando, tenemos que estar pintando, tenemos que generar, esperamos usar una pintura que tenga aditivo anticorrosivo, probablemente tienen partículas de zinc. Por ejemplo, estos que están famosos de alguna manera, que fueron famosos en su momento, las jaulas de los salmones, esos se desarrollaban solamente con metales galvanizados. Y el metal galvanizado no es otra cosa que un acero bañado con un fundente que tiene en ello zinc, y te genera unas capas duras, resistentes, pero todo de zinc. Entonces hace que se proteja frente a la corrosión. Además de la corriente impresa que utilizan en muchas, sobre todo en las líneas de tren, en las líneas del metro, se inyecta corriente para proteger de la corrosión a las líneas del tren. Si no, también tendríamos un problema de que los rieles, imagínense un riel largo que pasa por partes donde hay una zona húmeda, hay otras zonas más secas, sería bien complejo. Entonces se le inyecta corriente, pero una corriente continua, porque yo tengo que inyectar electrones, entonces uso rectificadores, transforma la energía alterna que tengo en lo común de un enchufe aquí de la casa, y con los rectificadores la cambio una corriente continua para poder estar inyectando a estos rieles. En los buques se les dejan unas plaquitas de ánodo de sacrificio, que son como les comentaba normalmente de zinc, de magnesio, hasta de aluminio. Tengo que buscar los metales que son menos nobles o más comunes, y de esa manera yo puedo también hacer el cálculo cada cuánto tiempo necesito cambiar estas plaquitas. No va a ser lo mismo que usted tenga un barco que va a estar navegando en un lago y en un río frente a uno que va a estar navegando en el mar, que tal como dijo usted, es mucho más agresivo. Y sí, claramente, los tiempos de corrosión van a ser mucho más rápidos. Y recuerde que todos los metales se corroben, hasta el oro se va a correr, solamente que el tiempo para que se pueda corroer el oro necesito muchos, muchos años, muchos cientos de años, pero tarde o temprano se va a corroer. O varios miles de años, mejor dicho. Me quedé corto con los cientos de años. Ahora, no es lo mismo que una plaquita de cobre. La plaquita de cobre se va a corroer mucho más rápido que el oro. Pero ojo, el cobre también tiene un buen performance, por decirlo de alguna manera. Frente a la corrosión, él genera una capa pasiva de protectora, como que se autoprotege. Por eso uno después de ver de alguna estatua, se está generando una protección que le ayuda a resistir. Entonces, como habíamos comentado, tengo otro tipo de corrosión, que es la corrosión por fatiga, que es la pérdida de capacidad del metal para resistir esfuerzos, y son nuevamente esfuerzos mecánicos. Por ejemplo, un cable que va a estar constantemente sometido a tensión, por ejemplo, un cable que va a estar, ya que estamos dando ejemplos del puerto, un cable de un funicular, y tal como no fue el evento por corrosión lo que pasó en Italia, pero sí se pueden dar cortes de cable por la corrosión. Y si no tengo los planes de mantenimiento, por último, un planes de mantenimiento semestrales, para revisar alguna que otra cosa, tengo que tener por lo menos eso, para decir, mira, vamos a ir a revisar el estado de los cables, para ver desde la diferencia de colores, para ver estados. Entonces, ¿Dónde más veo? En ejes, en ejes, los ejes también se, se, se generan muchos, esfuerzo, corrosión por esfuerzo, porque un eje, usted lo está utilizando, para que gire, usted está haciendo girar ese eje, pero además, al girar, él está sintiendo un esfuerzo, ¿Ya? Es de su propio peso, y este eje, probablemente no va a estar totalmente horizontal, va a tener, yo voy a exagerar aquí, porque estoy, obviamente, explicando esto, pero el propio peso, lo va, va a generar esa deflexión, se va a estar girando, ¿Ya? Y va a estar sometido a torsión, a flexión, lo que va a empezar a generarse, que este punto, ¿Ya? En algún momento, esté sometido a compresión, pero después, cuando dé una vuelta, en 180 grados, ¿Ya? Va a estar acá abajo, y acá va a estar sometido a tensión, o sea, lo tiene sometido, ¿Ya? En algunos minutos a tensión, en otros, en otros minutos a compresión, en otros minutos, y así, todos los días, ¿Ya? Que está siendo, ¿Ya? Que está utilizado, este elemento, lo que va a, a conllevar, ¿Ya? Que se van a generar grietas, ¿Ya? Y ojo, espero que sean grietas visibles, o sea, grietas superficiales, porque si son grietas superficiales, mediante un trabajo de, de tintas penetrantes, yo podría, que, que lo vamos a ver en, en nuestra próxima, el próximo lunes, en la tarea, en, en el laboratorio, les voy a mostrar, por ejemplo, esas técnicas, de tintas penetrantes, ¿Ya? Que, la tinta penetrante, me va a, visualizar, ¿Ya? Estas fisuras, pero visualizan solamente, las fisuras externas, las internas, las tengo que desarrollar, mediante una inspección, mediante ultrasonido, y no, no me queda otra que ultrasonido, y eso significa, un trabajo más costoso, ¿Ya? Pero así todo, esa fisura, que se va a generar acá, ¿Ya? Va a generar una especie, como de, de cueva, ¿Ya? En donde, al interior, de esta fisura, yo la voy a ver de lado, estoy exagerando, obviamente, ahí está, la, la caverna, ¿Ya? La cavidad, que se generó, por esa fisura, aquí, al interior, se va a generar, corrupción, ¿Ya? Porque sigue habiendo, ¿Ya? Eh, un electrolito, ¿Ya? Que sigue estando, en el medio ambiente, pero, ocurre algo peor, ¿Ya? Que, el oxígeno, empieza a disminuir, frente al oxígeno que hay afuera, hay una diferencia de oxígeno, y la diferencia de oxígeno, ¿Ya? Genera, también, un proceso de oxidación acelerado, ¿Ya? Y por lo mismo, se acelera la corrosión, estas cavidades aumentan, se generan cavernas, al interior, ¿Ya? Empieza a desprender el material, y eso, genera una fractura, ¿Ya? Muchas veces, cuando se rompe un eje, uno dice, ah, fue por un esfuerzo, ¿No? Lo vemos bien, y es por todo el daño interno que tiene, ¿Ya? Estas fallas se inician, aceleran cuando ocurre esta corrosión, ¿Ya? La fractura que se produce en un material, como consecuencia de la acción conjunta del medio corrosivo, y un esfuerzo mecánico fluctuante en el tiempo, ¿Ya? Este efecto conjunto, conduce normalmente a la rotura de capas pasivas, que favorecen la formación, y el desarrollo de grietas, ¿Ya? Tal como, lo que veo a continuación, ¿Ya? Aquí yo tengo, una carga cíclica, por ejemplo, de tensión, ¿Ya? O puede ser también de torsión, o puede ser de flexión, si fuese un cable, sería tensión, y después lo suelto, tensión, y luego lo suelto, tensión, y esa carga cíclica, empieza a generar grietas. Y posteriormente, les voy a hacer el ejemplo de, de que recuerden esto, porque al interior se empiezan a generar microclima, ¿Ya? En donde la cantidad de oxígeno, empieza a disminuir rápidamente, y se genera, una huida, de electrones, del interior hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando yo tengo, esa huida, de electrones? Se genera una zona, catódica, y una zona anódica. La zona anódica, empieza a diluirse el metal, ¿Ya? ¿Cómo evitamos estos procesos de corrosión? Tenemos que evitar cambios bruscos, de temperatura y de carga. La temperatura, debido a la dilatación, y a la contracción, va a afectar, va a afectar sus materiales. ¿Ya? Y por lo mismo, imagínese usted, lo que estoy hablando de los, de los rieles, de los, del metro, ¿Ya? La fluctuación, muchas veces, en el día, son un delta de 30 grados Celsius, que uno podría decir, profesor, 30 grados Celsius no es tanto, pero todos los días, ¿Ya? En, asociado al largo, al largo que tiene, ¿Ya? También el, el propio, ¿Ya? El propio, el riel, ¿Ya? En donde sí, tengo que estar, inyectando electrones, para que estos electrones, que se salen de acá, sean, invadidos inmediatamente, con electrones de afuera, de lo que estoy generando, ¿Ya? Evitar la presencia, de tensiones cíclicas, no siempre puedo cumplir, estas dos cosas, obviamente. Seleccionar bien, el diseño de elementos críticos, ahí sí, aquí yo puedo seleccionar, bien el elemento, saber que esto va a pasar, por un proceso, de mucha agresividad, tal como indicaba Ismael, a lo mejor no puedo pensar, que el diámetro, de este cable, sea de, de 10 milímetros, sino que debió haber sido, de, de 16 milímetros, con el fin, de que pueda resistir, todo esto, en bate agresivo, y me dure un cierto tiempo, ¿Ya? Ahí lo importante, eliminar las vibraciones, las vibraciones, ¿Ya? 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 Mientras más grande, la fisura, mayor disolución, del metal, va a haber al interior, porque va a ser más grande, esta cavidad, y significa, que va a haber, esta disminución, de oxígeno, no va a significar, que va a entrar, más oxígeno, sino que, como voy a tener, el espacio, más grande, se va a generar, un microclima, y voy a tener, más área, donde van a estar, sufriendo, esta disminución, del oxígeno, que va a hacer, que los electrones, se vayan, a buscar, donde hay más oxígeno, es lo mismo, que pasa, cuando, cae una gotita, de agua, esto está pasando, donde hay una, gotita de agua, ¿Ya? Yo tengo, acá afuera, un alto, nivel, de oxígeno, pero debajo, donde está, la gotita de agua, en contacto, con el hierro, el oxígeno, se empieza a consumir, se empieza a consumir, por este, proceso, de, corrosión, o de oxígeno, de oxidación, lo que está generándose, aquí, es oxidación, y la oxidación, requiere oxígeno, lo consume, ¿Ya? Yo cuando respiro, consumo oxígeno, y después, lo que boto, no es oxígeno, ¿Ya? Y al respirar, me estoy oxidando, y, y ese, nuestras células, se sienten eso, el vino, se sienten eso, si dejamos el vino, por mucho tiempo, no va a quedar bueno, va a quedar, a minagrado, ¿Ya? Si dejamos una manzana, lo mismo, se va a oxidar, ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá, que va a haber un ambiente, pobre en oxígeno, y los electrones, ¿Ya? del hierro, ellos quieren, tienen una afinidad, con el oxígeno, véanlo así, y ellos van a ir a buscar, ¿Dónde hay más oxígeno? Y ellos dicen, no, mira, más allá, me avisan, que está, el oxígeno, vamos para allá, y al irse hacia allá, toda esta zona, empieza a perder, sus características, y sus propiedades, físico, químico, y se empieza, a generar, la corrosión, aquí voy a tener, esta gotita de agua, donde, habíamos visto anteriormente, aquí estaba, nuestra gotita de agua, esa gotita de agua, se secó con el tiempo, o usted dijo, voy a pasar un paño, lo secó, ¿Ya? Este era un acero, no un acero inoxidable, un acero, ¿Ya? Porque el acero inoxidable, tiene esa resistencia, puede resistir mejor, estas gotitas de agua, pero ojo, de ahí le voy a dar el ejemplo, con lo mismo, pero, con un acero inoxidable, ¿Cómo se podría haber afectado, el acero inoxidable? Entonces, aquí usted va a secar, pero, imagínese que esto es bien pequeño, muchachos, esta picadura, esta picadura que dejó, esta gotita de agua, es bien pequeña, y aquí, de inmediato, se empieza a sentir, un microclima, ¿Ya? Que va a ir avanzando, y este avance, es que este metal, que está aquí, se empieza a diluir, empieza a desaparecer, ¿Ya? Ya no va a estar ese metal ahí, se ha disuelto, y se empieza a generar, estas cavidades, ¿Ya? Nosotros de arriba, nuestra placa, vamos a ver un puntito así, y usted probablemente, lo ha visto, cuando ve una placa por ahí, ¿Ya? Y ve unos puntos, cuando realmente, ya ve que esos puntos, son gigantes, porque el proceso de oxidación, ha sido mucho, se juntaron, S, con S, con S, con S, y crecieron, y crecieron, y de repente, se soltó esa parte, ¿Ya? Porque, mire lo que va pasando, aquí el nivel de oxígeno, ¿Ya? Baja, afuera, hay más oxígeno, los electrones, que están aquí, tratan de viajar, a la zona donde hay más oxígeno, dejando todo esto, ¿Ya? Con, un ambiente, eso le puede sumar, lo que indicó Ismael, que puede llegar, una brisa, y esa brisa, además de traerme, de traer, me puede traer, disculpen, puede traer, cloro, hidrógeno, no, elementos, corrosivos, más agresivos, que lo encontramos en el mar, ¿Ya? Eso le suma, lo contaminado que está en el mar, o sea, la aceleración, va a ser muy, muy, muy rápida, de corrosión, ¿Ya? Entonces, esta cavidad, empiezan a crecer, pero yo, lo único que voy a ver desde arriba, va a ser un puntito, pero, un puntito acá, ¿Ya? Voy a ver otro puntito acá, otro puntito acá, y usted sabe que debajo de ese puntito, hay una cavidad, ¿Ya? Que se ha ido generando, ¿Ya? microclima, que se genera en ambientes, eh, bajo en oxígeno, y altamente agresivo, desde el punto de vista de la corrosión, los electrones siguen saliendo, y ahí es donde se juntan, uno, dos, tres, cuatro puntitos, y se descascara, y usted va, le va a pasar, no sé, un desatornillador, ¿Ya? a esta placa, y el metal va a salir solo, y ahí hay que tener cuidado, porque, si se llega a cortar con eso, le podría traer serios problemas, ¿Ya? Como, como el étano, ¿Ya? Entonces ahí, se tiene que ir a vacunar, o sea, algo de sus inyecciones, pero de inmediato, ¿No? ¿No? Los que hemos sido afortunados, en pisar un clavo, ¿Ya? No ha tocado, ponernos estas inyecciones, ¿No? Me pasó con el equipo, ¿Ya? Entonces, en el, en la corrosión, en la corrosión por picadura, ¿Ya? En la corrosión por picadura, se van a producir agujeros, ¿Ya? Estos agujeros, eh, se, se producen por estos agentes, por esta gotita, por, por, por la agresividad de los agentes químicos, que puede tener el electrolito, en este caso, el, el agua de mar, ¿Ya? Eh, se encuentran, tal como dice acá, esto, esta perforación, de manera superficial, va a haber un punto solamente, pero para abajo van a haber túneles, ¿Ya? Eh, a escala microscópica, pero que voy sumando uno con otro, que son varios, ¿Ya? Lo mismo que había indicado, los electrones fluyen, los electrones fluyen, de la región de bajo oxígeno, ¿Ya? A la región de alto oxígeno, ¿Ya? Entonces, el proceso se empieza a, a generar esta corrosión, ¿Ya? La corrosión ocurre por debajo de una gota de agua, sobre una placa de acero, debido a una baja concentración de oxígeno en el agua, ¿Ya? Ahora, ojo, que en el acero inoxidable, el agua no le va a hacer nada, ¿Ya? Es un agua normal, a excepción que es un agua, es un producto agresivo, ¿Ya? Pero, uno de los típicos, eh, colapso que tiene el acero inoxidable, eh, muchas veces, los trabajadores se ponen a soldar, cerca de, una placa de acero, de un estanque de acero, o se ponen a cortar con el esmeril angular, o con esta galleta, donde pasan esta, para cortar algún fierro, ¿Ya? Y las partículas, de carbono, que salen, de ahí, ¿Ya? Salen a tanta velocidad, y con tanta temperatura, que se pegan, en la plaquita de acero, ¿Ya? Y esa, esa picadura, va a generar lo mismo que está generando el agua acá, ¿Ya? Es un proceso que pasa en el acero inoxidable, o cuando pasa, a llevarlo con otro metal, también, empieza a generar en el acero inoxidable, un desgaste prematuro, debido a la oxidación, ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, cuando se hacen trabajos, de soldadura, de corte, cualquier trabajo, específicamente, cualquier trabajo mecánico, ¿Ya? Cerca de, eh, elementos, que estén, fabricados, con acero inoxidable, ¿Ya? Eh, te va a poder, conllevar un, un problema, de corrosión, ¿Ya? Al, acero inoxidable, que, que, uno no espera que el acero inoxidable, se vaya, a oxidar, y por algo lo compramos, ¿Ya? Por algo fue seleccionado, ¿Ya? que le había comentado, hace unos minutos atrás, ¿Ya? Esta corrosión, es bastante agresiva, partiendo por ahí, ¿Ya? Necesito, igual, un, 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 asociado a la velocidad, también, de corrosión, ¿Ya? Eh, este fenómeno, se le llama un fenómeno de electrolisis, entre dos metales, entre dos metales, el metal A, y el metal B, ¿Ya? Y el metal B, pero ambos, tienen un potencial, electronegativo, diferente, ¿Ya? El que sea, más negativo, él, va a ser el que va, a entregar su electrone al otro, ¿Ya? Pero ellos tienen que estar en contacto, ¿Ya? Ellos tienen que estar en contacto, ¿Ya? Este tipo de corrosión, nosotros lo vamos a usar a nuestro favor, también, ¿Ya? Porque si yo quiero proteger algo, ¿Ya? Eh, voy a poner, ánodo de sacrificio, para que, se vayan, eh, entregando el metal, el que yo quiero proteger, ¿Ya? Pero también, se generan, en, elementos, que están, eh, en contacto, esta corrosión, que no me gustaría que pasara, pero no nos va a quedar de otra, ¿Ya? entre las partes metálicas de la embarcación, que tienen contacto con el agua, como la hélice, el timón, los sistemas de enfriamiento, y algunas conexiones, se puede, eh, presentar el paso de electricidad, mediante, la corriente, la corrosión galvánica, ¿Ya? Recuerde que aquí estoy entregando electrones, por ende, se puede medir, ¿Ya? Este, esta velocidad de electrones, cuando usted usa una pila, para dar energía a algún juego, ¿Ya? Eh, la pila te está entregando electrones, ¿Ya? O ese, o ese experimento, que ponían una papa, y prendía algo, la papa está entregando electrones, ¿Ya? No como la capacidad, para poder encender toda su casa, pero sí, puede entregar algo, ¿Ya? Hace un tiempo atrás, también vi, un niño que estaba, hacía un experimento, con, con pasto, lo pasaba por una juguera, lo dejaba en un, en un frasquito, le ponía unos, unos cablecitos, y generaba electricidad, ¿Ya? Tenía que ponerlo al sol, eso sí, y se generaba electricidad, ¿Ya? Eh, entonces, tenemos, que reconocer, ¿Cuáles son estos metales? Todos nuestros metales, tienen, una tabla, o sea, podemos encontrarlo, en la tabla de, electronegatividad, ¿Ya? Para poder plantear, y decir, mira, este, es más noble, que este otro, ¿Ya? Deme dos segundos, no, no tengo, después le voy a, entregar, voy a buscar una, una, eh, una tabla, ¿Ya? Con los diferentes, valores, de electronegatividad, que tienen, los, los metales, a ver, a ver, y que me lo retiro, porque después se me olvida, ¿Ya? Tabla, de, electro, negatividad, electro, negatividad, de, metales, una, mejor, una imagen, si aquí, te lo entrega, pero, quería ver otra, aquí, esta mejor, ¿Ya? Esta está mejor, aquí, por ejemplo, tenemos, eh, diferencia entre, aquí está, ¿Ya? Los, los materiales, ¿Ya? Con su, electronegatividad, pero, no encuentro el que quiero, ya mejor lo voy a buscar, y, y lo voy a, lo vamos a revisar, ¿Ya? Porque, eso, atómico, no, no me están entregando esto, la, electro, negatividad, mejor lo busco en mi, en la información que poseo, acá, acá tengo la serie galvánica, por ejemplo, aquí está, eh, me refiero a, ¿No? Me dejó pasar, uno de los primeros que aparecía, ¿Ya? Es, el magnesio, ¿Ya? El magnesio, tiene, una, altísima, electronegatividad, y esto, ser, ¿Ya? Cuando hablamos de, una, altísima, electronegatividad, estoy hablando como en contra, ¿Ya? Porque, eh, es menos noble, el magnesio, el menos noble, por acá está el zinc, ¿Ya? Pero el magnesio tiene, mayor, electronegatividad, ojo, que al tener mayor electronegatividad, y, y tratar de cubrir a otro, puedo jugar en contra, de forma económica, porque, yo voy a tener que comprar este material de magnesio para instalarlo, ya me va a salir un costo, entonces, si yo quiero proteger otra pieza, ¿Ya? Voy a tratar de que, sí, espero que, este elemento me entregue electrones, pero si me entrega electrones, de forma muy acelerada, se va a desgastar muy rápido, y voy a estar perdiendo dinero, ¿Ya? Entonces, que sea tan alto, también hay que hacer ese análisis, a lo que indicaba, adelante, Ismael, por ejemplo, si el ambiente es muy agresivo, quizás me conviene, eh, magnesio, si no es tan agresivo, y puedo ir controlando de alguna manera, un, un zinc que es muy utilizado como ano de sacrificio, para tubería enterrada, ¿Ya? Eh, un menos 0,76 ideal, acá tenemos el cobre, la plata, el oro, ¿Ya? El oro ya es, el electro positivo, ¿Ya? Vamos al otro lado, ¿Ya? Y el, el hidrógeno es nuestra referencia, ¿Ya? Entonces, en los ejercicios que vamos a desarrollar, ustedes van a tener estos valores, ¿Ya? De, de electronegatividad. Y aquí obviamente te habla de la serie galvánica, tenemos el magnesio, el aluminio, el manganeso, ¿Ya? El hierro, el cromo, cobalto, etc. Y aquí tengo, ¿Ya? Algunos que son más utilizados, ¿Ya? En, en, en la industria, porque no, no están utilizando para una, un equipo, ¿Ya? Oro, ¿Ya? O, o plata, ¿Ya? Obviamente para, si vamos a un sistema computacional, queremos ver el, nuestro computador, ahí vamos a utilizar, tenemos que utilizar muchas veces, al, oro, plata, ¿Ya? Más, muchos, eh, recicladores buscan el oro que tienen los computadores, y la plata, ¿Ya? Pero en este caso no, dejamos solamente elementos que son más utilizados, ¿Ya? Por ejemplo, el titanio, ¿Ya? El acero inoxidable, el cobre, estos son los más nobles, ¿Ya? Al ser más nobles, tienen menos corrosión, podemos decir que son electropositivos, y estos que tienen, mmm, mayor electronegatividad, ¿Ya? Son más corrosivos, ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Si yo utilizo un, un metal que es activo, frente a un metal que es noble, acá están los nobles, estos eran los positivos, y estos eran electronegativos, ellos les van a entregar los electrones, ¿Ya? Ellos van a entregar electrones, y aquí se ve, aquí, lo agresivo que puede ser, se empiezan a corroer rápidamente, ¿Ya? Se empieza a corroer rápidamente, ahora sí, vuelvo a compartir, vuelvo a compartir, el, la corrosión galvánica, nos trae, muchos problemas, pero también nos trae soluciones, ¿Ya? Tenemos, que tener esa capacidad, ¿Ya? Como, como seres humanos, para tratar de, de salir de, de las problemáticas, que, que, que se nos entrega, ¿Ya? Entonces, ciertos metales llamados comunes, aquí estamos los comunes, el magnesio, el zinc, el aluminio, ¿Ya? Nombro esto, y no nombro los, los que están más arriba, porque, estos son los que se utilizan, por ejemplo, para el guano de sacrificio, ¿Ya? Pero el hierro colado, el acero baja aleación, también tienen un problema, porque, si yo utilizo, una placa, de, acero al carbón, de baja aleación, ¿Ya? Y voy a usar pernos, ¿Ya? De, de fierro, voy a tener, o sea, no, no va a ser de fierro, voy a tener, por ejemplo, un perno de aluminio, ¿Ya? Si usara pernos de aluminio, ¿Ya? Tendríamos, un problema ahí, no menor, que estarían entregándose, entre ellos, ¿Ya? Eh, electrones, ¿Ya? La figura, se muestra una lista, de los metales, más usados, en instalaciones, y equipos marinos, en orden de menor, a mayor grado, de corrosión, galvánica, que puede llegar a sufrir, en agua marina, y a temperaturas viales, ¿Ya? Ya que la corrosión galvánica, se presenta entre metales diferentes, para evitarla, o disminuirla, considerablemente, es recomendable usar, materiales, o metales, disculpe, metales, eh, para las conexiones, ¿Ya? Que traten de tener, eh, de ser iguales, ¿Ya? O que tengan una, una diferencia, de, electro, de negatividad, en la serie galvánica, eh, lo menos posible, ¿Ya? Que no haya tanta diferencia, si hay mucha diferencia, va a ser más agresivo, ¿Ya? el, la corrosión, ¿Ya? Si yo junto, un titanio, con un magnesio, no va a durar nada el magnesio, ¿Ya? Porque la electrolegatividad, es muy poderosa ahí, y el otro, es muy, pero positivo, y se van a, generar, una movilidad de electrones, demasiado acelerado, y vamos a tener el problema, ¿Ya? Independiente, de, del medio que estén, se va a acelerar, esa, esas corrosiones, ¿Ya? Entonces, eh, si nosotros, tenemos una placa, ¿Ya? Otra placa, ambas iguales, y aquí, las dejo separadas, ¿Ya? Esta placa, se va a correr, por sí sola, en cambio, esta que está acá, como está en contacto, con esta, ¿Ya? Se va, a acelerar, su corrosión, de forma acelerada, porque, va a estar entregando, los electrones, de forma acelerada, a esta, para proteger, esta barra de cobre, la barra de cobre, va a ser protegida, por este ánodo de sacrificio, ¿Ya? Como les comentaba, si nosotros, tuviésemos, una placa, una placa, de aluminio, y yo, en vez de utilizar, pernos de aluminio, digo, no, voy a utilizar pernos de acero, porque son más resistentes, ¿Ya? Tendríamos el siguiente problema, el aluminio, es, mayor, su electronegatividad, que el acero, vamos a ponerlo acá, positivo el acero, que no, no es 100%, no es positivo, su electronegatividad, pero es mayor, ¿Ya? Es mayor la del aluminio, en la electronegatividad, vamos a decir, que este perno, es electropositivo, ¿Ya? Y así, el que le va a entregar, los electrones, va a ser la placa, al perno, aquí se ve, parte, de esta agresividad, ¿Ya? que tiene, esta corrosión, galvánica, ¿Qué va a pasar acá? un efecto, muy, muy malo, porque, este perno, va a quedar intacto, ¿Ya? Y el perno, probablemente, de acero, te costó, con suerte, 300 pesos, ¿Ya? En cambio, la placa, en su totalidad, te costó, a lo mejor, varios miles, o millones de pesos, entonces, aquí uno se pone a pensar, ¿Qué quiero proteger? ¿Quiero proteger, el perno? ¿O preferiría, proteger la placa, ¿Ya? Entonces, obviamente, obviamente, que, preferimos que, se proteja la placa, porque después, para sacar el perno, le paso un taladro, ya que está desgastado, lo saco, pero la placa sigue intacta, entonces, esta fue una muy mala elección, debido a que la placa, le está entregando los electrones, al perno, ¿Ya? Insisto, después saco el perno, que me costó 200 pesos, ¿Ya? Con instalación y todo, 200 pesos cada uno, pero, hacer el cambio, de toda esta placa, que quizás, ¿Qué es? Puede ser un, un estanque, puede ser una pasarela, ¿Ya? Estaríamos, eh, generando, ¿Ya? La muerte prematura, de, de esta pasarela, ¿Ya? Sobre todo, en, en zonas, que son, altamente corrosivas, si, ustedes, los que son de la región de, de, de la quinta región, y, y son de Valparaíso, sobre todo, hace unos, años atrás, habrán sido hace unos 10 años atrás, se cayó una pasarela, que la gente estaba mirando los fuegos artificiales, ¿Ya? Y, y una cosa, uno es el diseño, no, no se diseñó para que soportara a 100 personas, no se pensó, lamentablemente no lo piensan así, muchas veces cuando, los diseños, pero hay que ponerse en todos los, los puntos de vista, como, una noche de fuego artificiales, que la gente subió y todo, hoy de arriba se ve mejor, subámonos, sobrecargaron, pero también se veía, que los cimientos estaban, con corrosión, ¿Ya? Y, y se, se veía que las, la estructura estaba corroída, ¿No? Los elementos, entonces también hay un, hay un problema ahí de, de verificar bien, ¿Ya? ¿Cuál va a ser la unión, ¿Ya? De estos, de estos elementos, para que no ocurran, lo que estoy hablando, ahora, ¿Ya? Y como, y como último tema, de corrosión, está un tema muy importante, que es la corrosión debido a los suelos, cuando nuestros elementos están, eh, enterrados, y voy a tener, estructuras enterradas, y voy a tener, cañerías también enterradas, ¿Ya? Entonces, lo que se designa, a corrosión por suelo, en la degradación del metal, dada a, a las estructuras, o el metal propio, que está enterrado, ¿Ya? Y, a la pregunta, ¿Ya? A la pregunta de don Ismael, la intensidad, dependerá de varios factores, como el contenido de humedad, la composición química, el pH del suelo, etc. ¿Ya? Esto, lo mismo que tuviésemos la pieza, en el desierto, al aire libre, o, eh, al aire libre, pero en la costa, ¿Ya? La intensidad de aceleración, de esta corrosión, se va a ver, por estos factores, ¿Ya? Agresivos, ¿Ya? El suelo generalmente, es un medio heterogéneo, en donde se dan muchas variaciones, en la velocidad de la corrosión, de los metales, un suelo natural, contiene, por ejemplo, arena, arcilla, cal, humus, estos componentes, pueden estar mezclados, en los suelos, en diferentes proporciones, que dan, lugar a diferentes grados, de agresividad, yo si voy a tomar una, una, una cañería, y la voy a enterrar, acá en Concon, y la quiero llevar hasta Maipú, ¿Ya? Son varios kilómetros, y tenga claro que de aquí a Maipú, son diferentes tipos de suelos, ¿Ya? Algunos tienen más arcilla, otros tienen más arena, otros tienen más contenido de humus, de, de tierra vegetal, y eso hace, nuevamente, una variación, del oxígeno, ¿Ya? En donde en algunas, par sectores, la, el suelo, va a tener mayor contenido de oxígeno, y en otro, menos, y esa diferencia de oxígeno, por ejemplo, acá, el oxígeno, es alto, aquí, el oxígeno, es alto, ¿Qué pasa si aquí yo tengo el oxígeno, la concentración, el contenido de oxígeno, menor, de inmediato, el que siente eso, es el metal, y el metal dice, mmm, creo que aquí, hay poco, no me gustó este sector para vivir, hay muy poco oxígeno, ¿Ya? Me voy a otro sector, donde el oxígeno sobra, y se va, y esa ida, es la ida de electrones, que yo puedo medir su, intensidad, ¿Ya? Eléctrica, y ahí está, el viaje, de los electrones, ¿Qué va a pasar? Esta sección de la cañería, va a ser, una región anódica, que significa que, va a empezar un proceso de corrosión, y la zona donde llegaron los electrones, va a ser una zona catódica, que va a ser inmune a la corrosión, ¿Ya? Y eso puede ser un cable, una tubería, una cañería, ¿Ya? Una, una estructura metálica, muchachos, donde ustedes van a, van a hacer una, 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 un radier, pero, las partes metálicas van a quedar abajo, por, una fundación, ¿Ya? Y, y finalmente, se va a acelerar la corrosión, debido a esta diferencia, y, y la diferencia de, del contenido, de oxígeno, no tiene que pensar usted, en kilómetros, yo puedo tener, no sé, pensemos, en un, en un área de, de 100 metros cuadrados, 10 metros para allá, 10 metros para acá, ¿Ya? 100 metros cuadrados, está enterrada ahí, mi estructura, pero, hay una zona que, por esa razón, tiene un escape de una gotera, ¿Ya? Hay una gotita que cae, moja la tierra, y ese sector es muy húmedo, frente, a, a cinco metros más allá, y eso hace una diferencia, y eso, en la estructura va a decir, oye, por allá, hay más oxígeno, nos vamos, nos trasladamos para allá, nos vamos a ir allá, y va a generar, entonces, esta, disolución, del metal, y lo peor de todo, que, el espesor de cañería, va a empezar a disminuir, tanto, que, va a generar fuga, y puedo tener la fuga, de un elemento, que estoy transportando, que puede ser petróleo, que puede ser un concentrado, de cobre, que puede ser, un lodo anódico, que puede ser, ácido sulfúrico, que puede ser, elementos, muy, muy agresivos, al medio ambiente, y a la seguridad, de sus trabajadores, y obviamente, le sumamos esto, lo costoso que puede ser, el producto que estoy pasando, por ahí, pero si agua, vamos y reparamos, pero si hay algo, más complejo, entonces, hay que tener mucho cuidado, no, no con esto digo, que si son tuberías de agua, no habría que preocuparse, hay que preocuparse, y constantemente, lamentablemente, nuestras empresas, que manejan el agua, acá en Chile, y se encargan de esto, se preocupan, del mantenimiento, correctivo, cuando ocurren las fallas, cuando se reventó una batería, cuando se reventó una cañería, pero no hay, como proceso de inspección, de esto, ¿no? a diferencia, de lo que hacen, en zona col, que son los que transportan, el combustible, de acá de la quinta región, a la región metropolitana, que ellos, dentro de la tubería, incorporan unos conejos, de infección, que un día, se los mostré, ¿ya? y van midiendo los espesores, de las cañerías, entonces, ahí sí, se ve un trabajo profesional, ahí se ve una constante, dedicación, a ver, cómo están los, los, eh, las cañerías, interiormente, si hay una zona, en donde se ha habido, una disminución, de la, del espesor, de inmediato, se actúa, ¿ya? Porque, eso conllevaría, a, una fuga, ¿ya? de petróleo, que, unos kilómetros, o sea, disculpe, alguien, puede estar trabajando, por ahí, no sé, quemando, un matorral, ¿ya? o trabajando, con, cortando una pieza, y, teniendo una explosión, ¿ya? Así que muchachos, eh, por el día de hoy, eso, en la clase.